Esto es un homenaje para Milton González, que está en el cielo, y para Víctor Boni. Un saludo para toda su familia, de parte de Estar la Musica, y no sé si no. Quédate un momento aquí, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirar. La verdad que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar. Tal vez dices que estoy loco, ya me he dado un poco y tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me ves llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaré que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural, ya no dejo el dolor. Si los cosas se marchitan, sin tener principios, llega a su final. Y ahora tal vez no puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Y lloro por ti, y lloro sin ti, y ya lo entendí que no eres para mí. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaré que el amor es una cosa, que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si los cosas se marchitan, sin tener principios, llega a su final. Y ahora tal vez no puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Y lloro por ti, y lloro sin ti, y ya lo entendí que no eres para mí. Y lloro. Un saludito para Seba Vega, y Gustavito Ibarra. Garasta tú. Y dice así. Y lloro por ti, y lloro sin ti, y ya lo entendí que no eres para mí. Y lloro. Y seguimos, esto es, está en la música, para todo Santa Fe. Goza, Don Tico. Y vamos, escúchame. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Ese escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, a ver contigo mi tiempo. Cuidar tus momentos, guardar tus secretos. Y abrazarte, cuidarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Y vamos con la cena. Hey, ¿cómo estás? No he hecho un privado al Instagram. No he hecho un privado al Instagram, era el amor que alguna vez, ya estuvo a mi lado, pero fue él. Diciéndome, que no me podía olvidar, que si no nos podíamos ver, que era ser conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé. Se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó. Y mi historia de amor, de nuevo empezó. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé. Se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó. Y la historia de amor, de nuevo empezó. Y dice. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé. Se puso a llorar, pidiendo perdón, me miró y me besó. Y mi historia de amor, de nuevo empezó. Una cerveza voy a tomar, la cerveza quiero tomar se olvidaré. De aquella trampa, de aquella trampa mortal Sin cerveza voy a pedir, otra cerveza por olvidar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas son de Porque hoy se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar No quedarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza por olvidar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas son de Porque hoy se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Gracias por ver el video. 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 Aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. Soy adicto a tu piel. Mi error, bueno apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Soy adicto a tu piel. A tu piel, a tu piel. Me perdí por el mundo buscando saciar mi ser. Y entendí que solo tu amor me faltó. Y quiero hacerte el amor y entregarme a tus brazos de nuevo, y beso a beso encender el fuego que en tus labios yo sentí. Aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue. Soy adicto a tu piel, listo para amarte otra vez. Y ya no me acostumbro a tu piel, ya no me acostumbro a estar sin ti. Y soy adicto a tu piel, a tu piel. Y soy adicto a tu piel, sin un pie. Y esto es Estrada Música para todos ustedes. Y seguimos, y seguimos aquí, disfrutando este hermoso día con tu show. Música Yo que se amarte todo de mi vida. Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, no puedo más luchar contra todo tu encanto. Música 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 Todo lo que no me dice a mí, quien llorara por ti, como yo algún día. Música 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 Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Música Y a quien le darás, todo lo que no me dice a mí, quien llorara por ti, como yo algún día. Música Si, 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 sigue gozando, esto es Estrada Música 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 Un saludo para toda la familia de los músicos, que siempre no se le da vuelta. Música 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 Iluminará, iluminará el olor, iluminará la nueva, iluminará. Y esto es Víctora Música, inicio. Si, 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 suena esa guitarra. Sal de caminar, una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar en lo que será, en lo que será todo. Les quiero contar, de eso estoy hablando, de una nueva luna que en el cielo brillando está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar, vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar. Iluminará, iluminará, iluminará la nueva, iluminará. Iluminará, iluminará el olor, iluminará la nueva, iluminará. Y nos vamos, nos vamos, muchas gracias para todo Santa Fe, con mucho cariño, esta intramusica. Y nos vamos, muchas gracias. Si, 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 nos vamos, nos vamos. Si, si, nos vamos, nos vamos. Si, 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 que él es, Gabriel. Gracias, gracias, gracias